¿Me entiendes? 13-14, pero no es 4 Ahora mismo Razón lleva al drama, pues no es lo mismo Mentirte a los demás que mentirte a ti mismo, ¿entiendes? Es diferente, mal que te pese Que hoy yo sea el plato fuerte y los payasos como tú mis entremesis Que no me estreses, harto ya de tus mentiras De tu pasta, de tu coche y de ese rollo que te tiras ¿Pero por qué no te tiras? Me conozco cada cara De Marbella hasta Algeciras A mí no me impresionas con tus derroches Yo ganaba 4.000 por descarga en una noche Yo me meo en tu coche, en tu pituit, en tus pintas de fantoche ¿No haría más tu sudadera que un torero roche? ¿Entiendes? Se te deja de noche en las puertas de mis bares Con bebidas para menores, apropiándoles de rumores Con tus amigos mongoles Vosotros es maricos, nosotros cabrones Nosotros ni lo leéis, nosotros somos cabrones de los de antes, ¿sabes? Te regalo un consejo, que te será muy valioso No jodas a un hijoputa, ni mientas a un mentiroso Respeta al oso que duerme Porque sigue siendo oso Conmigo pierdes el tiempo con esa actitud de gangsta De los 15 hasta ahora, todo lo que echas por pasta Y no hablo de sueldos de mierda, pues con eso no me basta Yo he vendido los fetatribis que me conseguiría mi hermana Después toca con mi padre, 100 gramos a la semana Tú compras de 5 en 5 y encima la das tocada Si no controlas el corte, mejor no le metas nada Tuve que ensinarme al sur, tío Welcome to Tijuana Delitos por todas partes Coca-putas, marihuana Noches en comisaría Más de dos y más de tres En Alicante conquistó a Asilandia Y secuestro Ahora chequea esta mierda Piensan todo lo de antes Lo que tengo yo de negro es lo que tienes tú de gangsta Me has entrado como un toro y te he metido cuatro pases ¿Te quieres ir de malote? Vente, que te dé unas clases Esto han sido hechos reales Fui sincero, a la vez te consecuente No estoy en paz con mi pasado Y eso altera mi presencia Camarón, que es un perdido Y vosotros penitentes Acciones que no prescriben Causan daños permanentes Al final volví del sur Fichado por la policía Siendo rapaz y desgracia Mucho más cabrón todavía Hoy me muevo con el drama El error que cometieron defensores Mi abogado del diablo En estas mis labores Si este también pide algo Es mejor que colabores Pide Vieta High School Licenciados con honores Ganos de comer aparte Mínimo tres tenedores